El único jefe y conductor que el país tiene, el Presidente Pinochet. Al término del toque de Diana, irrumpirán los sones de nuestro himno nacional, que hoy vamos a entonar con todas las fuerzas que fluyen del ejemplo de nuestros libertadores, de los soldados y estadistas que han hecho y forjado nuestra patria. La banda interpreta la canción nacional que es coreada por toda la multitud. La banda interpreta la canción nacional que es coreada por toda la multitud. La banda interpreta la canción nacional que es coreada por toda la multitud. La banda interpreta la canción nacional que es coreada por toda la multitud. La banda interpreta la canción nacional que es coreada por toda la multitud. La banda interpreta la canción nacional que es coreada por toda la multitud. La banda interpreta la canción nacional que es coreada por toda la multitud. La banda interpreta la canción nacional que es coreada por toda la multitud. La banda interpreta la canciónzw manda por toda la multitud. Haga siempre a mi lado Dulce baño Que vive los rojos Con que siguen Usar a tu voz Yo la tumba se asentiré No hay así no contar la presión Yo la tumba se asentiré Fue la tumba se asentiré Fue la tumba se asentiré De los libres No hay así no contar la presión No hay así no contar la presión Fue la tumba se asentiré 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 En esta forma, bajo el niño símbolo de Chile, nuestra bandera nacional, se dará comienzo al desfile que miles de chilenos han querido organizar para decirle al presidente Pinochet que todo el pueblo chileno está y estará a su lado. que reconoce su obra de gobernante, que aplaude su coraje para combatir al principal enemigo de la patria, el terrorismo rojo, asesino y vil que pretende herir el alma nacional, que está a punto a él para impulsar el desarrollo del Chile futuro en libertad, orden y disciplina y que están con él para hacer perdurar la más auténtica democracia. Atenemos a la mujer chulina en la persona de la primera dama de la nación, señora Lucía Ibiar de Pinochet, auténtica exponente de los valores de nuestras heroínas e infatigable forjadora de esa maravillosa realidad social que es el voluntariado nacional femenino. Ella, que bien conoce a nuestro pueblo, sabe, como puede saberlo, que de él, de nosotros, recibirá siempre la fuerza que requiere y habrá de necesitar para dar respaldo afectivo a quien sobre cuyos hombros descansa la seguridad, bienestar, libertad de todos los chilenos. Demostremos a nuestra primera dama con el calor de nuestro aplauso, el vigor espiritual de nuestro apoyo. El 11 de septiembre de 1973 constituyó el actual régimen cuyos fundamentos doctrinarios se contienen en la declaración de principios Gracias por ver este programa. ...